A Madrid tenemos a Carlos Payá, el hermano de Osvaldo Payá, quien al parecer habría sufrido un accidente de tráfico en Cuba. Buenas noches para usted, señor Payá, ¿me escucha? Sí, le escucho, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué noticias tiene de su hermano? Mire, las noticias son un poco confusas, pero yo he hablado con mi sobrina y ella me dice que la policía la había llamado diciéndole que Osvaldo Payá y tres acompañantes habían sufrido un accidente de tráfico y que Osvaldo había fallecido. Yo le voy a poner ahora la grabación de medio minuto que le hice a su hija. Ella cuenta, por si no se escucha bien, de que los acompañantes de Osvaldo le han comentado que el automóvil en el que Osvaldo estaba siendo seguido y acosado por otro coche que estaba intentando echarlo de la carretera y que al final lo consiguió embestir y lo echó de la carretera. Le pongo la grabación con sus propias palabras. Sí, un momento, antes quiero aclarar a nuestros televidentes que estamos hablando de Osvaldo Payá, que es una de las voces más conocidas de la disidencia cubana. Entonces, adelante, por favor. Sí, le pongo la grabación. La información que tenemos es que de las cuatro personas que estaban en el caso, hay un preso y su nombre es Osvaldo Payá. Las informaciones que nos llegaron de los muchachos que iban en el caso con él, había autos intentando sacarlos de la carretera, envistiéndolos en todo momento. Así que pensamos que esto no fue un accidente, que les querían hacer daño y terminaron matando a mi padre. Que son por nosotros. Me sigue escuchando, Carlos. Pero usted tiene conocimiento de desde dónde iba su hermano y a dónde se dirigía? Él iba hacia Oriente. Hacia la provincia de Oriente, hacia una de las provincias orientales de Cuba. ¿Y desde dónde viajaba? Desde La Habana. Desde La Habana. ¿Usted sabe quién le acompañaba en el auto también? Iba otro muchacho y dos amigos extranjeros, pero no tengo más detalles. Ok. ¿Cómo tuvo noticias su sobrina de este accidente? Según me cuenta que en un primer momento le llamó la policía y le dijo que el dueño del teléfono celular, que es el de Osvaldo, el que tenía ese teléfono, había fallecido. Y ella también llamó al hospital y le dijeron lo mismo. De todas formas, no hay una confirmación. Ellos están en La Habana y Osvaldo y los heridos, esperemos que él también sea un herido, solo, están en Camagüey en el hospital Calixto García. Bueno, nos acaba de llegar una información procedente de La Habana. Al parecer, Rosa María Payá, que debe ser su sobrina, ha hablado con nuestro corresponsal en La Habana, Patrick Oppmann, confirmando el fallecimiento de su hermano. Lo sentimos muchísimo, pero al parecer nuestro corresponsal en La Habana confirma que su sobrina le acaba de decir hace breves momentos que su hermano habría fallecido como consecuencia de ese accidente. Eso es lo que ella me dice y es lo que pone la grabación. Ah, sí. Que es también de hace unos minutos. ¿Usted sabe si su hermano en los últimos días había recibido algún tipo de amenazas? Mire, Osvaldo Payá está permanentemente vigilado y acosado por la policía cubana. Pero en estos últimos días hay algo que les hacía, que les pudiese ser un indicativo de que hay alguien, usted dice que aparentemente, no lo dice su sobrina también, que aparentemente un coche les estaba siguiendo. ¿Habían recibido en las últimas semanas algún tipo de amenaza que hiciese pensar que este desenlace podría ser posible? Desde hace 20 años estamos pensando que este desenlace era posible. Esta es la única noticia que yo no quería dar. Pero desde hace 20 años estamos pensando que esto podría haber sido posible. Sé que es un momento muy difícil para usted, lo sentimos muchísimo. Recuerden, recuérdenos para toda nuestra audiencia internacional, ¿quién era Osvaldo Payá? Osvaldo Payá es un disidente pacífico, es un disidente nominado seis veces al Premio Nobel de la Paz, premio a Sáharos a los Derechos Humanos, doctora no discausa por la Universidad de Colombia. Muchos premios, muchas titulaciones, pero sobre todo, Osvaldo Payá es un gran ser humano, además de, por supuesto, es mi hermano, las personas más buenas que pueda haber en este mundo. Es una persona dedicada a un cuerpo y a buscar la paz y la reconciliación entre los cubanos. Él tenía un lema, tiene un lema, yo quiero seguir pensando que tiene un lema, que dice, yo no te odio, pero no te temo. Siempre desde la dignidad, siempre de la búsqueda del consenso, siempre de la búsqueda de esa frase que hacemos realidad, que dice, todos cubanos, todos hermanos y ahora la libertad. En algún momento usted discutió con su hermano la posibilidad de que usted está en España, ¿cierto? ¿Cómo llegó usted hasta España? ¿Consideró alguna vez la oportunidad de su hermano de salir de Cuba, de poder salir del país? Pudo haberse quedado, él salió dos veces de Cuba y podía haberse quedado y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque su trabajo, su misión estaba ahí dentro de Cuba. Como coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, como promotor del Proyecto Vareda, como promotor del Camino del Pueblo. Y ese es eso. Su sitio está en Cuba. Y de nada vale ningún premio, de nada vale ningún reconocimiento. El reconocimiento es encontrar el camino de la reconciliación entre todos los cubanos. Y eso es lo que él quiere, la reconciliación, el diálogo. Incluso utilizando las propias herramientas legales del régimen que eso fue, eso es el Proyecto Vareda. Eso es, eso es, eso es lo que está allá. Y eso es el Movimiento Cristiano Liberación. Sea cual sea la causa de esta desgracia que yo todavía creo, seguiremos diciendo, repito, sea tal y como dice Rosa María, que había un coche que sí, pero o sea, todo este acoso que ha habido durante tantos años, nosotros volveremos a decir a ellos, no los odiamos. Es con lo que nos quedamos. Porque ellos son las palabras de Juan, al régimen. No te tememos, pero no te odiamos. ¿Cuál ha sido su papel para ayudar a su hermano y a la disidencia cubana desde España? La difusión de lo que hacían ahí dentro, permanentemente. Eso es mi dedicación. Difundir, a pesar de la sinula medios que tenemos, a pesar del silenciamiento, a pesar de las críticas a veces increíbles, incluso desde otros sectores o del exilio de la misma oposición cubana, con nuestros errores, pero también con nuestras virtudes, aquí en España, en las redes y las iglesias, el portavoz del movimiento cristiano-liberación y expreso de conciencia y yo, nos dedicamos y nos seguiremos dedicando a divulgar lo que hace el movimiento cristiano-liberación y lo que hace la oposición pacífica dentro de Cuba, buscando una reconciliación entre todos y un cambio pacífico a la democracia. Ese es nuestro trabajo. Divulgar, denunciar, dar a conocer con esa máxima de decir esto es para todos los cubanos, somos un solo pueblo, vivamos donde vivamos, pensemos como pensemos. Tiene que haber una reconciliación entre todos. Es el único camino y eso es lo que quiero Osvaldo Payá. Bueno, pues de nuevo sentimos muchísimo lo que parece ser el fallecimiento de su hermano Osvaldo Payá. Gracias, Carlos Payá, por acompañarnos desde Madrid, desde la capital española. Muy buenas noches. Gracias.